Hola princesas, bienvenidas un día más al canal. En este nuevo vídeo os traigo combinaciones de ropa lux y outfit muy modernos y actuales para este próximo otoño-invierno para mujeres que pasan de los 50 años. Son lux y outfit como vais a poder ver, modernos, actuales, sencillos y muy muy ponibles para el día a día. Las que estáis en el hemisferio sur estáis en frío en invierno. Las del hemisferio norte estamos en verano y hace muchísima calor, pero no nos daremos cuenta y ya estaremos en septiembre-octubre y deberemos de empezar a pensar nuestros atuendos para la próxima temporada. Así que las que estáis en el hemisferio sur, inspiraros para vestir actualmente con estos looks y estos outfits y las del hemisferio norte, pues empecemos a pensar en los próximos atuendos que luciremos la temporada de otoño-invierno del 2024-2025. El tiempo pasa muy rápido y a mí personalmente el verano ha muchísimo más. Algunos son más elegantes como este que estáis viendo y hay otros mucho más casuales. Para todos los gustos o para todos los momentos, hay ocasiones en que queremos vestir con un poquito más de elegancia y sofisticación y en otros momentos nos gusta ir con un estilo muy casual y cómodo. Pero siempre, siempre bien vestidas y arregladas. Las sudaderas se van a seguir utilizando muchísimo a todas las edades y las mujeres que pasamos de los 50 podemos utilizarlas perfectamente. Y el estampado Animal Print va a seguir en tendencia de moda todo este otoño-invierno. El tono blanco, el blanco roto como este que estamos viendo, también lo vamos a ver en muchos atuendos. Ya sabemos que el blanco es un color que se utilizaba muchísimo, sobre todo en primavera-verano, pero actualmente vemos muchos looks y muchos audis en blanco total en otoño-invierno también. Antes el blanco se utilizaba en determinadas prendas, como podría ser una blusa o camisa blanca, un jersey, pero no en un look total en blanco. Actualmente sí se está llevando muchísimo. Aunque a mí personalmente para el invierno prefiero el color marfil, lo encuentro más fino y idóneo para el otoño-invierno. Pero bueno, princesas, como siempre os digo, para gustos los colores y os gusta el color blanco-blanco nuclear, pues utilizarlo también en otoño-invierno, por supuesto que sí. El verde oliva con los tonos rosa o el tono pech-melocotón. El tono gris con el rosa. Elegantísimo siempre. Los chalecos. En todas sus versiones, aquí vemos uno muy largo. Se van a seguir llevando este otoño-invierno. Y los looks clásicos y atemporales, como la blusa o camisa blanca con un jeans. El look en negro total. Una ucis muy elegante. Bueno, princesas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y recordad, cuidaros, cuidaros muchísimo, princesas.